Él no puede aparecer con esa cámara en 200.000, ¿verdad? Yo voy a sacar por ley habilitante, voy a sacar, la tengo lista ya, la ley de precios, costos y ganancias. Voy a sacar y voy a poner límites razonables y objetivos para las ganancias y los precios de los productos en Venezuela. Ahora, yo les hago esta referencia por lo siguiente. Permisito. Les hago esta referencia por lo siguiente. Porque efectivamente nosotros veíamos cómo la inflación inducida iba creciendo. Y este año, en la Fuerza Armada, en los maestros, en los médicos, en distintos sectores, bueno, aumentamos el 45.2% los salarios mínimos de todo el país, las pensiones. Pero en sectores específicos fuimos más allá. ¿Verdad?